Medusa Medusa Fue mi gran pecado que él me haya desnudado Arrancándome la luz con la boca Ella viendo que yo era bonita Se puso en mi contra Y grité Su castigo me volvió peligrosa Cascades, venenos, serpientes Más zorra que loca Y los hombres que me ven se ponen duros De roca Encantada y poderosa Baila entre las rocas Y así yo los pongo a girar Encantada y misteriosa Sabraba y orgullosa Y así yo los pongo a girar Medusa 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 No soy un maestro Soy su creación Y grité Su castigo me volvió peligrosa Cascades Cascades, venenos, serpientes Más zorra que loca Medusa Encantada y poderosa Encantada y poderosa Encantada y poderosa Baila entre las rocas Y así yo los pongo a girar Encantada y misteriosa Medusa Están Y así yo los pongo a girar ¡Meresa! 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 Medusa, medusa, medusa la que suda en vez de llorar Medusa, medusa, que se joda la gente que no me beba en vez Medusa, medusa, medusa la que suda en vez de llorar Medusa, medusa, que se joda la gente que no me beba en vez